Aplausos Había una chica llamada Sofía que tenía 15 años de edad. Siempre se levantaba al instituto obligada por casa de su baja estabilidad económica de su casa y familia. Obligada ella que sufría bullying por su raza y su color, según la profesión. Hasta la madrugada ya que el gobierno le pagaba por él. Llegó un día en el que ella estaba comprando unas pastillas para su mamá y estaba grave. Se reía mucho de la enfermedad de su madre. Hició tanta cólera que se sobran yo de ello. En el recreo encontró una rosa, muy grande y bonita. En ese momento se acercó un compañero llamado Samuel, que sintió una grave tarmura por Sofía. La vio triste y le dijo lo que pasa. Y le dijo que le pasa. Le consoló de una manera bonita. Se volvieron grandes amigos. Intentó ayudarlo y defenderlo en todos los aspectos. Nunca más le volvieron a hacer daño porque Samuel siempre lo defendió.